Bueno, vamos a intentarlo por siguiente vez A ver si funciona A ver, funciona A lo mejor es porque si me pongo con cámara se la voy a más Ay, Dios mío, las cosas que he tenido que reiniciar cuestan Bueno, ya parece que va bien Oh, 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 un Pokémon Bueno, va bien, va bien, no va tan lento ¡Un macho! ¿Nivel 0? Ah, vale ¡Pikachorra! ¡Pikachorra! ¡Eh! ¡Wow! 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 ¿Qué era eso? Ay, espérate, vamos, vamos Dios mío, no sabe qué era eso ¡Vamos, Pokémon! ¡Qué graya, la hierba! ¡No, pero si tiene una ruta rara! ¡Wow! 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 A ver, cuál es ¡Wow! ¡Agua! ¡Me zapele! ¡Un Battleframe! ¡Niverdero?! ¡Eso! What! ¡Eh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Bak! ¡Jabon! ¡Está re level! ¡Wow! por pero... ...coño Bueno, ya estoy Me caos ¡Está rara! Hijo de perra Coño Me cago en todo Me cago en su puta madre Voy a apartarme de la silla Vaya screamer Oye, me paga A ver, usted ruta Oye Me cago en todo Coño Escrime 3, 2, 1, 0 Vamos coño Joder, que angustia De juego Dios La venganza de Pikachu Me cago en su puta madre Joder Bueno, ¿qué? Amigo mío Vale, ¿qué? 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 ¿Qué coño? ¿Qué? Bueno, ahora sí se llama rojo Joder, vaya juego más raro La madre que lo parió No me gusta el efecto Ese latido del corazón No me gusta nada Ah, que me sacó una crema Hola, Pikachu Hijo de puta ¿Continuará? Joder La madre que lo parió Pikachu Pikachu ¿Qué hijo de p... Ay, que cago en esto No, espérate Ay Zampullo Dios, que screamer ¡Qué hijo de puta! Dios Perdona si dijo esa mala frase Porque es que me caga en esto Hostia Oh, qué pedazo de imagen Me ha regalado Joder, la madre que lo parió Y me ha dejado aquí una imagen Hostia Tú eres el siguiente Joder Joder A ver, vamos a probar con mi cara A ver Puedo Viarlo con mi cara Vamos a hacerlo una segunda vez Porque Quiero grabarlo Para que me veáis Como me cago en esto Este juego Te cagas en dos mil veces Madre que lo parió Con el puto screamer De los jugados Tengo uno guardado Pero quiero subirlo Mira Racionando con mi cara Es que es la polla Bueno, no lo racinas Con tu cara mismo ¡Pering! ¡Intento! No, no va tan lento O sea Yo creo que así No, no va tan lento El personaje, me queda admitiendo Más para arriba yo que se Este es un sentido rarísimo No me ha gustado nada Voy a resumirlo de nuevo Me jode mucho que me vaya muy labiado Ojalá lo entendáis en el proceso Yo te digo mucho a la... No, no, la mierda No se si en realidad es azul, no tengo ni idea ¡Patterfield! ¡Patterfield! ¿Qué coño es eso? Está, está, está chetado, ¿no? Bueno, vamos, pica así Al revés ¿Qué? ¿Qué? ¡Hostia! ¿Qué coño? O sea, no pica esto al revés ¿Qué? 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Venga, comamos valiente! ¡Como valiente! ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué mal que lo pario! Bueno, no va a pasar nada No va a pasar nada Pero el juego sigue y sigue, sigue, sigue ¿Por qué sí? ¿Por qué voy a suplir de una experiencia? ¿Si me voy aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Por dios que no me haya ido Es que hay dos caminos ¡Me cago en el móvil! ¡Coño! ¡Hostia! Mira, me ha sonado el móvil ¡Movil de los cojones! Bueno, ¿voy bien? ¿Bien? Me estoy cago en el tuyo Y encima me va a sonar el móvil ¿Os lo podéis creer? ¿Os lo podéis creer? Me va a sonar el puto móvil No quiero empujar la pantalla Ni romperla Porque me da las cosas ¡Mostaza! Bueno, rojo ¡Venga, rojo! ¡Aquivo! ¡Aquivo! ¡Es que no ando! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! 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 he equivocado ¿no? ¿no? ahora si que es rojo ahora si que es rojo bueno estoy en un laberinto del infierno este juego es que tiene screamer esta noche no voy a dormir tenia que me levantar de buen humo para subir este video no 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 continuara continuara uy esta salió la scream ya esta se acabo no 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 se acabo ayyyy no por favor termina pues nada amigos de youtube joder 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 bueno amigos de youtube no voy a echarme un poco la siesta que estoy cansadísimo y encima me salen imágenes tu eres el siguiente o el pikachu diabólico te dan imágenes esto recuerda mucho al luna game 1 pasa algo parecido bueno dejo el video por ahora nos vemos en el próximo video adios y y y y y y y y